Abacú capítulo 1 esta es una palabra de parte de Dios para nosotros y quiero que empecemos a leer el versículo 1 ok están listos los que están dormidos díganme en amén gracias por su entusiasmo los que están despiertos vamos a despertar a los que están dormidos con un grito de júbilo en esta tarde dice la palabra de Dios la profecía que vio el profeta Abacú el versículo 2 nos narra una pregunta de un profeta nota que Abacú es el libro de Abacú Abacú fue un profeta menor no quiere decir que es menor en importancia sino que su libro es más corto que los libros de los profetas mayores y lo que Abacú que expresa aquí en este texto es muy diferente a lo que la mayoría de profetas expresan Abacú que empieza con una queja alguien diga eso conmigo queja y mira lo que dice hasta cuándo wow cuál fue la primera las dos primeras palabras que expresa Abacú aquí cuántos de ustedes se han sentido en ese momento o en esa circunstancia donde tú dices hasta cuándo a ver a alguien alguien le ha dicho a otra persona eso hasta cuándo a quién no no a usted mismo no tiene que ser otra persona a tu esposa o sea tú le dijiste a tu esposa hasta cuándo o señor empezamos los problemas aquí hasta cuándo qué hermano si se puede saber hasta cuándo me vas a retar retar para ustedes es que es regañar extienda las manos sobre este siervo padre señor ayúdalo y sobre la esposa también padre hasta cuándo por ejemplo a mí mi esposa me dijo un día hasta cuándo vas a aprender a doblar la ropa a mí no me cuesta doblar la ropa esta es la hora que no he aprendido pero cuando ella me dice hasta cuándo vas a aprender a doblar la ropa yo le respondí le dije y tú hasta cuándo vas a aprender a planchar la ropa esa expresión de hasta cuándo es de alguien que está desesperado por algo que espera que se dé y no se da ahora en el caso de Abacuc esa palabra hasta cuándo esa frase hasta cuándo no era simplemente una frustración de su corazón por algo que que él quería y no se había dado no era simplemente hasta cuándo señor me vas a subir el salario hasta cuándo me vas a dar más negocios no, no la queja de Abacuc ojo con esto no tenía que ver con él tenía que ver con el pueblo tenía que ver con el pueblo de Israel donde él estaba donde veía mucha injusticia a su alrededor y mira la queja de Abacuc hasta cuándo oh Jehová clamaré y no oirás oiga que atrevido este Abacuc no este profeta se desahogó delante de Dios y le dijo hasta cuándo hasta cuándo yo clamaré y tú no oirás y no solamente clamaré sino hasta cuándo daré cómo se da voces a ver ayúdame cómo se da voces no, no eso es un grito de júbilo cómo se da voces eso da voces hasta el niño da voces mire es como cuando tú estás queriendo llamar la atención de alguien que no te presta la atención alguien, alguien sea, alguien ha estado en ese momento de verdad no, de verdad a lo suramericano no aquí también chiflan así o está no, sí, sí yo creo que si hubiera escrito en versión latinoamericana era hasta cuándo chiflaré y no me escucharás o sea que Abacuc estaba en un desespero tan terrible que clamaba, oraba, gemía hasta daba voces en otras palabras yo me imagino Abacuc hablándole a Dios y no oirás y mira la queja de él daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás diga conmigo injusticia luego en el versículo 3 dice ¿por qué me haces ver iniquidad? y haces que vea molestia y destrucción y violencia delante de mí pleito y contienda se levantan o sea que lo que a él le dolía era la injusticia quiero sembrar algo en tu corazón aquí la mayoría de nosotros nos quejamos de lo que nos duele pero no nos duele lo que le duele a otros si yo preguntara ¿por qué quieres que oremos? ore por mí pastor me siento mal no está mal que te sientas mal no está mal que tengamos problemas pero la frustración de Abacuc era la injusticia que él veía yo prefiero ser un quejón sensible yo prefiero ser alguien que le duele la injusticia a alguien que es indiferente ante la injusticia y ese era el problema de Abacuc ahora Abacuc por eso entró en un tiempo de frustración yo quiero que digas esa palabra frustración más fuerte dilo frustración y es tremendo cuando él le habla a Dios y le abre su corazón y la manera en que Dios le responde es impresionante porque cuando Dios le responde a Abacuc Dios no le dice a Abacuc tranquilo mi hijo yo sé que estará frustrado yo también estoy frustrado no, 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 no como Dios le responde a Abacuc es una respuesta que a lo mejor él no esperaba lo que pasa es que Abacuc estaba en medio del pueblo de Judá una nación que se estaba apartando del Señor y él dijo Señor tanta injusticia que estoy viendo y Dios viene y le responde y le dice a Abacuc tú estás viendo violencia e injusticia pero déjame decirte que las cosas se van a poner peor so prepárate Abacuc porque lo que viene es más fuerte en otras palabras Abacuc no te voy a responder en tu queja pero confía en mi Señorío hay cosas que Dios no nos va a responder inmediatamente porque Él quiere que aprendamos a confiar en el Señorío de Él antes de lo que nosotros estamos queriendo que Él nos responda déjame decirte que la fe no solo funciona para obtener la fe también funciona para rendirnos ante el Señorío de Jesús es más Job tuvo más fe cuando se quedó sin nada y postrado adoró y dijo Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito eso es fe fe es creer que aunque Dios no me responda Él sabe sus planes Él sabe lo que hace Él sabe por qué lo permite y yo confío en la soberanía del que sabe eso es fe solo que estaba pasando en la vida de Abacuc es que Él estaba viviendo una crisis interna donde Dios le estaba enseñando a Él que aunque Él era profeta que aunque habían cosas que le dolieran que aunque habían cosas que Él no estaba de acuerdo que aunque Él estaba dando voces Él tenía que confiar en que Dios es soberano soberano cuando Dios le da esa respuesta a Abacuc wow Abacuc cambia su manera de porque cuando viene mira te voy a decir algo esto es hermoso aunque la respuesta de Dios para ti no sea la que estás esperando siempre y cuando Dios te hable eso ya es paz para nosotros no sé si me hago entender o sea la respuesta de Dios para Abacuc no fue mi hijo no te preocupes yo quitaré la injusticia y arreglaré la violencia no esa no fue fue se va a poner peor pero en medio de esa noticia eso produjo paz y confianza en el corazón de Abacuc de tal manera que cambió su lenguaje es que cuando Dios te responde cambia tu lenguaje es que cuando Dios te habla es que cuando recibes una palabra de Dios aunque no era lo que estabas esperando tu lenguaje cambia y en el capítulo 2 del versículo 1 vemos a un hombre más maduro diga eso algunos no le sale esa palabra dígala, dígala, dígala entonces en el capítulo 1 era la queja y mira el capítulo 2 versículo 1 dice esto sobre mi guarda estaré yo quiero que digas eso todo el mundo 1, 2, 3 sobre mi guarda el nombre Abacuc significa dos cosas el que lucha con la espada en la mano pon tu mano derecha si vamos y haz así conmigo el que lucha vamos saque el coraje que tiene dígalo 1, 2, 3 el que lucha otra vez el que lucha más fuerte el que lucha bien wow ya me asustaron ustedes ya se están enojando tranquilo Abacuc tranquilo pero lo otro que significa Abacuc es el que abraza los solteros reciban esa palabra profética hermano el que abraza Señor no tengo a nadie que abrazar pero proféticamente abrazo Señor los solterones perdón los solteros díganme en amén en la mañana no sé quién vino en la mañana pero a mí me gusta que la gente use las manos el cuerpo porque eso les ayuda a recordar la predica así que si esta noche usted está es porque está recordando la predica resulta que la función de Abacuc como profeta de Dios era luchar y era abrazar la nación escúchame bien él se había cansado en su función profética de usar la espada como guardia y se quedó enfrascado en un momento de frustración donde dejó de luchar y dejó de abrazar en otras palabras él se descuidó de su lugar de asignación por eso él dice sobre mi guarda estaré qué quiere decir que había dejado el puesto de responsabilidad escúchame bien cuando viene la frustración a nuestras vidas va a querer sacarnos del lugar de asignación donde Dios nos puso y Abacuc entendió que con su queja no estaba llegando a nada y él dijo ya entendí la respuesta es mantenerme en el lugar de asignación que Dios me dio he venido a hablarle a alguien que la crisis lo ha sacado de su lugar de guardia que ha dejado de pelear y que ha dejado de abrazar pero hoy espero que esta palabra vuelva a avivar tu espíritu y que tú digas sobre mi puesto de guardia estaré ahora te lo voy a aplicar díganme en amén los padres de familia hay un hay un lugar de responsabilidad que Dios nos ha entregado ese lugar de guardia es ser el Abacuc de nuestra generación no sé si recuerdas en los tiempos de Saúl que sólo Saúl y Jonatán tenían espada y en todo el ejército de Israel en el día de la guerra no se halló espada y ellos tenían que bajar y descender a donde estaban los filisteos y los herreros que preparaban me ven aquí me puedo bajar aquí pastor los herreros que estaban preparando las espadas le decían a los israelitas que eran más fuertes oh necesitas espada págame y yo te doy una espada yo te enseño cómo usar la espada en otras palabras los que tenían las espadas eran los filisteos pero no los israelitas muchos de nosotros hemos dejado que el mundo le ponga espada a nuestros hijos que Netflix disipule a nuestros hijos que Disney disipule a nuestros hijos que las escuelas disipulen a nuestros hijos cuando Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de nosotros tener la espada en la mano que es la palabra de Dios e instruir a nuestra generación con espada en la mano todos los días he venido a decirte de parte de Dios Dios te llama a que volvamos al lugar de nuestra asignación yo tengo mi hijo menor tiene 7 años se llama Elías David lo llevo a la escuela todos los días manejando él habla en Spanglish inglés y español y entonces yo le dije señor voy a enseñarle un versículo a la semana a mi hijo mientras lo llevo a la escuela y yo no se lo enseño en español yo se lo enseño en inglés porque cuando él llega a la escuela le van a meter todo en inglés entonces para que él pueda estar afirmado con la espada en la mano le he puesto palabra en su boca y no es fácil porque le es más fácil aprenderse otra cosa que la palabra pero ahí estoy yo el versículo de la semana pasada fue nunca se apartará este libro de tu boca yo le enseño palabras así nunca se apartará mi hijo dilo ay no dilo mi hijo nunca se apartará nunca se apartará papi a quien Dios le dijo eso Dios le dijo eso a Josué y lo estoy armando lo estoy armando lo estoy armando sé que durante el día la palabra que yo pongo en su mentecita y en su corazoncito hará una obra tan poderosa porque Dios me ha puesto si a pastorear iglesia si a hacer cosas a predicar la palabra a viajar pero Dios lo más importante que me ha entregado es una iglesia llamada familia y tú no tienes que ser pastor escúchame no tienes que tener instituto bíblico y una credencial para ser pastor de tu familia I have good news tengo una buena noticia tú eres el pastor de tu familia tú eres el abacug de tu familia le habla a una mujer que la frustración de la vida que estás viviendo te ha sacado de tu lugar de intercesión a veces en vez de encerrarnos en el cuarto de guerra a interceder llamamos a doña Maruja Marujita estoy deprimidita y nos metemos en el cuarto de la frustración cuando Dios te ha dicho la batalla la tienes ganada pero métete enciérrate vuelve a tu lugar de asignación que te he dado en tu casa porque el enemigo no va a arrebatar tu familia porque el enemigo no va a arrebatar tus hijos porque el enemigo no va a tocar ni una pezuña de nuestra generación hay alguien aquí donde están los abacugs en esta tarde cuando no nos mantenemos en nuestro lugar de asignación terminamos usando la espada contra los que amamos y acariciando al pecado en la iglesia Dios me ha dado un lugar de asignación cuál es tu lugar de asignación en esta casa espiritual donde Dios te ha plantado hermanos que después del COVID eso como que a uno le pasa algo es más rico desde la sala pastor es más rico ahí cuando yo me quedo ahí porque estoy ahí ustedes toman mate aquí no poquito bueno eso es en Argentina y en Uruguay y en Paraguay es más rico con un cafecito en la sala viendo la iglesia online créame pastor yo amo al Señor pero a mi manera he venido a decirte hermano a tu manera que te has salido de tu lugar de asignación y yo los bendigo a ustedes porque después de muchas semanas o de varias semanas ustedes dijeron voy a ir a mi lugar de asignación voy a cumplir con mi responsabilidad nada me va a sacar del lugar de asignación alguien dígame amena eso lo segundo que me llama la atención es que el dice sobre mi puesto de guardia estaré segundo dice sobre la fortaleza afirmaré el pie di eso conmigo sobre la fortaleza afirmaré el pie que era una fortaleza en este tiempo la fortaleza era una ciudad que estaba rodeada de muros diga muros o sea que la función espiritual del profeta era estar parado sobre el muro lo que había hecho la frustración en él es que había hecho que su responsabilidad profética y su unción profética bajara y el que está abajo no ve las cosas igual como las como las ve el que está arriba el que está abajo ve solo crisis el que está arriba ve oportunidades el que está abajo solo ve cosas terribles el que está arriba ve el futuro glorioso que Dios tiene el que está abajo tiene su vista nublada pero el que está arriba como esos arqueros no sé si recuerda esas películas que uno ve a mí me encantan las películas de acción y entre más matanza haya me encanta más perdóname Señor pero no sé si recuerda esas películas de los guerreros antiguos como Troya como Glaser se acuerda de esas películas verdad cuantos han sido ministrados por esas películas que ellos usaban a los arqueros que se ponían sobre el muro se acuerdan sobre la fortaleza y que hacían ellos ellos eran los primeros que veían al enemigo venir y antes que el enemigo se acercara sacaban sus flechas y defendían la ciudad tiraban piedras de molino para que los enemigos que iban a entrar por las puertas fueran muertos en lo que te quiero decir es esto cuando tú te apoyas en tu asignación espiritual y subes el nivel espiritual tu visión se aclara tú ves las maquinaciones del enemigo el enemigo no puede entrar a tu tierra porque hay alguien que está con el pie en la fortaleza guardando protegiendo intercediendo cubriendo con la palabra sirviendo sembrando ¿qué quiere decir poner el pie en la fortaleza? ¿poner el qué? ¿quién es nuestra fortaleza? ¿quién es la roca de los siglos? ¿quién es la roca inconmovible? ¿sobre qué estamos parados? muchos estamos parados sobre la crisis otros estamos parados sobre el dinero otros estamos parados sobre la opinión de otras personas no me pusieron like le mandé un whatsapp y me dejó en visto otros estamos parados sobre el afecto de otras personas mi esposo mi esposo no me quiere mi mujer no me quiere en la iglesia me miraron mal pero yo quiero decirte algo no te pares ni sobre la crisis ni sobre lo material ni sobre el dinero ni sobre la posición de otras personas ni sobre la aprobación de otras personas párate sobre Cristo y sus promesas porque serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 el que escucha mis palabras y las hace le compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la fortaleza y vinieron soplaron vientos y vinieron ríos no es la crisis porque tanto al sabio como al necio le vienen crisis y al sabio le vienen crisis más fuertes que al necio lo que pasa es que el necio con una crisis pequeña es destruido pero el sabio que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica no habrá nada que lo mueva porque dice la palabra que los justos son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre donde están los justos que vinieron a este servicio a la casa de Dios díganme en amén he encontrado la clave del éxito en la vida cristiana no son los talentos ni siquiera son encuentros hermosos que tengamos con Dios porque si fuera solo por eso muchos no hubieran dejado la fe porque hubo gente que tuvo encuentros lindos con Dios pero están en el mundo son aquellos que no solo tienen encuentros con Dios sino que son disciplinados en mantenerse en su lugar de guardia y en poner el pie sobre la fortaleza quiero decirte algo que a mí me me sacudió cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice si confesar es con tu boca Jesucristo es el Señor entonces serás ¿cuántos han escuchado ese texto bíblico? me puedes ayudar hermano si tú me puedes ayudar pasando un poquito adelante no sé si el piano me puede ayudar porque voy a estar terminando ya él era cristiano romano él era un cristiano convertido a Cristo en Roma nosotros hoy decimos ese texto sentados en las sillas tranquilos pero cuando los romanos leyeron ese texto para ellos fue una esperanza gloriosa ¿por qué? porque venía el gobierno el ejército romano y lo miraban y le decían confiesas que el César es tu Señor y él decía no y él decía yo confieso yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor no espere si, si hoy recibimos aplausos cuando decimos eso en ese en ese entonces no eran aplausos los llevaban a él con su esposa y sus hijos los metían en calderos hirviendo con aceite los quemaban vivos los clavaban en estacas los tiraban para ser despedazados por los leones cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor entonces serás salvo eso a mí me avergonzó porque me puse en los zapatos de un romano cristiano y yo dije Señor esta gente tenía su pie sobre la roca tenía algo que a esta generación le falta y se llama convicción gracias no sé si te has puesto a pensar en esto pero si la iglesia de hoy fuera la iglesia de los hechos no sé si la iglesia de hoy existiera pero estamos aquí porque hubo una generación de cristianos que dijeron sobre la fortaleza afirmaré mi pie es más que una declaración es más que un amén es vivirlo es vivirlo cuando haya necesidad es vivirlo cuando te rechacen es vivirlo cuando estemos viviendo tiempos de crisis ahí es donde realmente se muestra y se prueba la fe quiero decirte algo de la fe muchos solo conciben la fe como una varita mágica para que Dios haga lo que yo necesito pero la fe es la palabra pistis que significa fidelidad cuando Jesucristo dijo cuando venga el hijo cuando vuelva el hijo del hombre hallará fidelidad en la tierra solo los que ponen su pie en la fortaleza verán a Cristo en las nubes y seremos arrebatados con él y le veremos cara a cara y él nos dirá bien buen siervo fiel en lo poco tuviste fe fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor para ir terminando cuando Job tuvo su crisis en lo natural diga en lo natural otra vez era una cosa pero en lo espiritual era otra yo te pregunto Job vio la conversación de Satanás con Dios Dios le mostró una película Job venga Job venga lo va a contar resulta que el diablo vino como le parece se coló ahí entre los ángeles como le parece y me dijo dice que lo va a enfermar como le parece y fuera de eso me dijo que le va a quitar todo como le parece pero yo le dije al diablo que no 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 que usted es mi consentido ay mi joycito lindo Dios no le dijo nada porque él es Dios si yo fuera Dios por lo menos le mando un whatsapp a Job le digo Job pilas que ahí viene el diablo pilas que ahí viene el diablo invite a su suegra a comer no le dijo nada y a Job todo le tomó por 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 pero era algo que en el cielo se había hablado en inglés hay una palabra que se llama deal deal sabe que es deal deal es trato gracias se había hecho un trato en el cielo y por el trato que se había hecho en el cielo se dio un trato abajo de formación con Job no sabía la conversación que había tenido Satanás y Dios es lo único que veía era su crisis pero la crisis de Job no era de dinero alguien tiene que recibir este rema la crisis de Job no era su familia la crisis de Job no era que le faltó y que le fue quitado que se enfermó la prueba de Job era su fe tócalo a ver si no te maldice en tu cara reniega de la fe y se olvida de ti ese fue el punto de la crisis no, no tú tienes que entender esto porque cuando entendemos que es una prueba de fe todo lo demás pierde valor que es una prueba de plata pastor que es una prueba de plata no es que no tengo eso se ve en lo físico pero en el fondo dígalo es una prueba de sin miedo sin miedo a las pruebas es una mi hija yo tengo cuatro hijos mi hija mayor de 23 años cuando ella nació nació con un tumor acá y otro acá y un tumor acá y otro acá su cara se inflamó de tal manera de que le quedó como el tamaño de una bola de fútbol un balón salíamos a la calle con la niña tenía 6 7 meses y eso era deforme su cara era deforme que duro para uno estar con una niña recién nacida y no disimula le poníamos gorritos no podía porque era tan 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 fuerte esos emangiomas esos emangiomas y la gente colombiana como somos un poquito disimulados y cada vez que me hacían así me provocaba mandarlos hermano ya usted sabe dónde hasta que una señora un día me pregunta ay que le pasó porque quedó así le dije por chismosa y preguntona no juzgues la prueba de otro y sabe cuál era mi prueba yo tenía que pararme en el piano los domingos y decirle a la iglesia levanten sus manos y canten Dios ha sido bueno espera espera y el diablo me decía me río de janeiro mira tu hija a Dios es bueno ¿verdad? empecé a tener crisis de fe le hicieron una cirugía le metieron unos líquidos en su sangre se desvaneció en un 70% el tumor de lado y lado gloria a Dios pero cuando la fui a llevar ya tenía como dos años cuando eso pasó cuando la fui a cargar en el cuarto del hospital de recuperación su cabeza se fue hacia atrás sus manos se doblaron y sus pies se doblaron y yo la tomé y yo recuerdo clarita como si fuera hoy que había una bandeja con el desayuno yo cuando yo tiré el desayuno porque sabe que le ponen una bandeja cuando encima de la cama si sabe a lo que me refiero y yo la levanté y cuando la levanté hacia arriba yo veía sus ojitos que me decían que está pasando papá y yo la sacudí en ese cuarto y ahí yo troné troné saben que es tronar o sea ahí me quebré como dicen los mexicanos me rajé y le grité a Dios que pasó por qué me haces esto llamamos a los doctores dijeron nos sentimos mucho le hicieron exámenes se dieron cuenta que un líquido se desvió a su médula espinal y la dejó parapléjica completamente desde su cabeza hasta sus extremidades y por dentro le dañaron todos los músculos de su cuerpo su tórax su vejiga todo nos dijeron no va a volver a caminar nunca y no va a volver a respirar por sí misma lo sentimos mucho y va a necesitar pañal crisis de fe yo seguía cantando en la iglesia pero ahí sí me enojé con Dios y mi molestia la transmití a la iglesia ¡cante! ¡levanta las manos! y la gente que llegó ahí hermano ese hermano está enojado quién sabe qué pasará el hermano y un día esta prédica que te estoy diciendo la viví yo yo le dije a Dios ¿hasta cuándo me vas a sanar a mi hija? y Dios me respondió ¿hasta cuándo te voy a aguantar a ti? ¿hasta cuándo voy a aguantar tu queja? ¿hasta cuándo voy a aguantar tu molestia? y entendí que no era una prueba de salud que era una prueba de fe ese día me recuerdo que con mi esposa nos arrodillamos y yo le pedí perdón al Señor perdóname Señor soy necio lo estaba viendo con los ojos físicos pero no espirituales yo descalzo en ti y te entrego a mi hija y la entregamos tres meses después ella comía espagueti y ella no podía usar sus manos y comía con la boquita en la silla de niños ¿sabe a cómo me refiero? y ella tenía que llevar teníamos que llevar la costada porque no se podía sentar y un día yo no estaba en la casa la mamá le estaba preparando los espaguetis cuando Daniela se llama Daniela está sentada dos añitos y medio mami mira mi esposa tenía el plato para servirle se le cayó de la de la impresión y luego se paró sola y dijo mami mira y luego empezó a caminar dijo mami mira y empezó a correr por toda la casa el Señor le sanó las extremidades a mi pero después fueron ocho años con problemas respiratorios ocho hospitalizaciones 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 y fue por ella que tuvimos que salir del país buscando un tratamiento médico en Houston y dejando todo el ministerio atrás pero todo es una prueba de y como Abacuga aprendí a mantenerme en mi puesto de guardia a poner sobre mi piel sobre la fortaleza mi pie a usar hoy Daniela Daniela fue la excusa para todo lo que Dios ha hecho con nosotros en Houston y poder bendecir a todas las naciones porque desde Colombia a lo mejor no lo habíamos podido hacer cuando dejas de renegar como Abacuga y solo te dejas llevar por el río de Dios vas a ver cosas que nunca has visto la crisis ya no va a ser tu Dios y solo vas a ver como Dios te cuida y no solo te cuida sino usa eso para cumplir su propósito y para hacer cosas más grandes de la que tú piensas porque Dios no solo sana Él cumple su propósito en todo lo que permite termino con esto hoy Daniela tiene 23 le hicieron un estudio hace 3 meses y encontraron que solo le funciona el 50% de sus pulmones y el doctor le dijo a ella tú respiras por milagro escucha no, no es que escucha no es que Dios le sanó sus pulmones completamente porque físico hoy le toman una radiografía y en esa radiografía en esa si radiografía el doctor la mira y cualquier doctor neumólogo va a decir te sirve el 50% pero en la práctica respira con el 100% explíqueme eso báileme ese trompo en la uña ese es el poder de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad ponte de pie pastor Israel sabes que en este proceso con nuestra hija yo he aprendido lo que el apóstol Pablo predicaba que le rogó a Dios así como a Bacú tres veces que le quitara ese aguijón alguien está me está entendiendo lo que digo cuando se acuerdan verdad algunos dicen que era una enfermedad crónica que tenía y lloraba sufría otros dicen que era otra cosa no sabemos que era pero yo creo que era algo que tenía que ver con su salud porque Dios no se la quitó Dios le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad te voy a dar una palabra que te va a liberar te has preguntado porque hay cosas que Dios permite que no se vayan porque si todo estuviera perfecto todo el tiempo ya no dependemos de la gracia de Dios solo dependeríamos de nosotros pero cuando en esas cosas que no están todavía cuantos tienen cosas no resueltas levanten la mano si alguien no la levanta está listo para ir para el tercer cielo hermano ya se ha perfeccionado que hace aquí cuantos tienen cosas no resueltas dele gloria a Dios por esas cosas no resueltas espere porque ese es el espacio que Dios usa para mostrar su gracia su gracia su gracia su gracia si esta palabra fue para ti yo quiero que salgas de tu silla y corras al altar en esta tarde abacuc se desahogó y fue sano cuando lo hizo si abacuc no hubiera hablado su queja le hubiera pasado lo de David en el salmo 32 mientras calles se envejecieron mis huesos alguien hoy tiene que decirle Señor no aguanto más alguien en esta tarde tiene que decirle Señor no entiendo la crisis alguien en esta tarde a lo mejor tiene que decirle Señor no entiendo porque el rechazo de otros o a lo mejor es en tu matrimonio no estoy buscando problemas solo me estoy identificando con la realidad que estás viviendo así que si hay alguien aquí que dice Pastor David yo necesito desahogarme con mi padre hoy levante sus dos manos y quiero que no lo hagas con timidez porque él es tu padre quiero que tengas la valentía para decirle Señor esta es mi situación uno dos y tres vamos levanta tu voz que tal si le clamas en tu crisis háblale el oído el oído de Dios está sobre esta casa el oído de Dios está inclinado para escucharnos y no rechazarnos claman los justos y Jehová los oye saca esa tristeza saca ese dolor saca esa frustración en el nombre de Jesús Cristo llevó ese dolor en la cruz Cristo llevó esa frustración en la cruz más, más, más Espíritu Santo más, más, más más Espíritu Santo más, más, más no sé Pastor si hay líderes que me puedan ayudar a ministrar o pastores los autorizados para ministrar vamos a ministrar unos segundos más vamos vamos abre tu corazón Espíritu Santo toca toca sana 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 el Señor se está llevando el Señor se está llevando se está llevando el dolor se está llevando el dolor hay algo esa crisis se convierte en gozo en alegría oh Padre toca Espíritu Santo sana tu pueblo hoy levántalo Padre así como hiciste con Abacú levántanos a nosotros hoy esa queja se convierte en alabanza hoy esa queja se convierte en gloria hoy Padre cambio ese lamento por una palabra profética que saldrá de mis labios en el nombre poderoso de Jesús recibe 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 toca toca Padre toca Señor hay vientos de restauración iglesia hay vientos de restauración iglesia hay vientos de restauración iglesia alguien está siendo cambiado en su lenguaje antes decías que pasa que no me respondes ahora dirás sobre mi guarda estaré nada va a podrá robarme el gozo nada va a podrá robarme nada podrá robarme el gozo nada podrá robarme el gozo de mi corazón no me moveré no me moveré sino que aquí estaré esperando la palabra Dios es fiel y eso vale Dios es fiel y eso es más que suficiente Dios es fiel y en eso confiaré confiaré en Él confiaré en Él confiaré en Él recibe más 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 sí Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está la presencia de Dios el que está experimentando una libertad espiritual en su alma en su mente en su espíritu levanta esas dos manos y bátalas bátalas Padre sella esta palabra con un viento de libertad de tu espíritu en cada vida veo tremendo lo que Dios está haciendo está trayendo liberación en la mente en nuestro espíritu en nuestra alma bata sus manos es decir levántelas arriba y muévalas de un lado a otro el diablo lo quiere ver con las manos abajo el diablo lo quiere ver fuera de su lugar de asignación en queja en frustración pero el cielo lo quiere ver con las manos arriba diciendo yo creo en Jesús yo creo en Cristo tengo un Dios fiel y poderoso tengo un Dios fiel que cambia la circunstancia tengo un Dios fiel y poderoso eso Dios quería que lo reconocieras alguien reciba esta palabra en su espíritu Dios te trajo para que recibieras esta palabra para que lo reconocieras como el Señor de tu vida para que lo reconozcas como el Alfa y Omega para que lo reconozcas como Jehová Rafa para que lo reconozcas como el Rey Soberano para que lo reconozcas como Jehová Nisi el que levanta bandera para que lo reconozcas como el Señor el Kirios de tu vida hoy Padre te reconocemos y yo quiero que cuando cuente tres abra sus labios ahora y alábelo alábalo 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 Señor tú eres bueno Señor tú eres grande no importa la situación tengo un Dios poderoso vamos alguien que lo escuche alguien que abra su labio alguien que le hable al enemigo en la cara y le diga mi Dios me ama Él es poderoso yo quiero escuchar la voz del pueblo todo el mundo ya no es quejas alabanza los de atrás los de atrás todo el mundo levantando manos la alabanza te saca del pozo la alabanza a Él te saca de la frustración fuerte, fuerte, fuerte se desata una unción de rompimiento se desata una unción de rompimiento más, más, más más, más más, más más, más más, más más, más y quiero que mientras levantas tus manos y lo alabas mueve tus pies proféticamente como lo estoy moviendo yo y vas a decir sobre la roca me afirmo Cristo es mi roca hoy renuncio a apoyarme en el dinero renuncio a apoyarme en la fama renuncio a apoyarme en mis éxitos renuncio a poner mi pie mi mirada mi esperanza en la gente en la aprobación en los aplausos en lo que la gente me dé hoy afirmo mis pies en Cristo hoy afirmo mis pies mueva mueva sus pies mueva sus pies mueva sus pies mueva sus pies y declare yo he visto que mueves montaña y tú lo harás otra vez yo sé que tú mueves montaña yo creo en ti sé que lo harás sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto en el desierto recibe victoria yo creo en ti recibe victoria yo sé que tú mueves montaña yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti yo sé que tú mueves montaña yo creo en ti Dios se levanta Dios se levanta Dios se levanta yo creo en ti se llevarás otra vez lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti fuerte yo sé que tú yo sé que tú mueves montaña yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo quiero preguntar en esta tarde ¿cuántos están listos para profetizar? el profeta no se quedó en la queja él volvió a profetizar y el profeta dijo esto aunque la higuera no florezca ni las vides hayan fruto aunque falte el producto del olivo ni los labrados de mantenimiento las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas de los corrales con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas en mis alturas en mis alturas me hace andar levante su mano cuando cuente tres profetiza 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 sobre la circunstancia profetiza profetiza sobre esos corrales vacíos estoy hablando metafóricamente profetiza sobre el desierto profetiza que vendrán tiempos de gloria que hoy hay un rompimiento económico en tu vida profetiza que hoy hay sanidad profetiza que los huesos se sanan profetiza que el cáncer se va profetiza que la miseria se va profetiza que la migraña se va profetiza que la úlcera se va profetiza que la diabetes se va alguien entienda que tiene un milagro en su boca y ahora hablo que profetices créelo créelo uno dos tres profetiza iglesia se está se está levantando una atmósfera de fe se está generando una atmósfera de fe se está generando una atmósfera de fe se está generando una atmósfera de fe 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 Si Padre Tú lo harás Tú lo harás Hoy lo harás Esa semana lo harás Tu gloria se mueve Tu poder se manifiesta Yo lo creo Sé que lo harás otra vez